Al comienzo, mucha gente me decía, Martin, eres demasiado joven, no funcionará. Cuando lanzaba un tema, había 99 comentarios buenos y uno malo y pensaba, ¿por qué alguien diría eso? Si siempre vas a lo seguro, es aburrido. La vida se vuelve aburrida. Es un DJ holandés, productor discográfico y músico. Saltó a la fama con su canción Animals, muy popular en la cultura de la música electrónica. Se posicionó en el primer lugar en la lista de DJ Mac de los 100 mejores DJs. Él es Martin Garrix y estas son sus 10 reglas para el éxito. La regla número 1 es mi favorita y me encantaría conocer cuál es la suya. Y como siempre, si estás mirando y escuchas algo que te resuena, por favor escríbelo en los comentarios. Agrega comillas para que otros también se inspiren y así cuando lo escribes es mucho más probable que se fije en tu memoria. ¡Disfruten! ¿Qué has aprendido de tu éxito hasta ahora, tal vez? Siempre se trata de trabajar duro y confiar en lo que estás haciendo. Al principio, muchos me decían, Martín, eres demasiado joven, no funcionará. Y participaba en un equipo de fútbol mientras era DJ y ellos se reían y ahora dicen, ¡Wow! ¡Es genial! ¡Lo lograste! Entonces creo que eso es lo más importante. Si crees en lo que estás haciendo, eso es lo más importante. Si no crees en lo que haces, puedes darte por vencido. No tienes que invertir tiempo o esfuerzo en eso porque no funcionará. Mi lección de vida sería, siempre enfócate en lo positivo. Cada vez que aparece algo negativo, y a mí solía gustarme enfocarme en lo negativo. Digo, por ejemplo, cuando yo lanzaba un tema, había 99 comentarios buenos y uno malo. Y pensaba, ¿por qué alguien diría eso? Y solo me enfocaba en ese único comentario malo. Pero lo que realmente me ayudó fue intentar olvidar o, por ejemplo, no prestar atención a lo negativo. Solo enfócate en lo positivo. Siento que si no asumes riesgos, si no lo haces, entonces estás haciendo algo mal. Si siempre vas a lo seguro, es aburrido. La vida se vuelve aburrida. Y asumir riesgos es atractivo porque no sabes lo que ocurrirá. Y para mí esa sensación es algo grandioso. Y además, tal como sucede en cualquier cosa en la vida, si deseas lograr algo, debes asumir riesgos. Necesitas intentar cosas nuevas. No debes tener miedo. ¿Qué te gustaría decirle a tus seguidores que preguntan si continuarás produciendo con un BPM veloz, sabes, en festivales de música, o lo dejarás para hacer algo más masivo? No dejaré de hacer nada. ¿Puedes explicar esa transición y lo que estás haciendo? Para mí, todo se trata de encontrar nuevos sonidos, reinventar tus propios sonidos. Puedo lanzar un tema de 128 bits por minuto cada semana, pero no sé, quiero desafiarme a mí mismo también. Quiero intentar nuevas cosas y experimentar, hacer cosas nuevas como Scared to be Lonely o Name of Love. Y eso no significa que estoy cambiando completamente mis sonidos. Como en octubre, que lancé siete canciones de House a 128 bits por minuto, muy agresivas. Y los festivales Ultra y Coachella están por venir y también voy a tocar muchos sonidos del viejo Martin Garrix. Es una situación extraña porque cuando lancé una canción House hace un año y decían, es la misma canción repetitiva y aburrida. Y cuando intenté hacer algo nuevo y renovado y lo hice, entonces todos decían, extrañamos al viejo Martin Garrix, ¿sabes? Esperen, ¿qué quieren que haga? Así que para mí lo más importante es solo ser yo mismo en el estudio y hacer lo que quiero. Y no dejar que las opiniones de otros afecten mi música. Quiero representar lo que quiero hacer y no estoy cambiando mi estilo, solo me divierto. Comencé a enfocarme más en el estudio intentando encontrar mis sonidos. Y tenía un recreo de una o dos horas en la escuela, corría a mi casa y trabajaba en algo. Eso es algo de lo que hice en 2008. Suena muy mal, pero es gracioso volver a escucharlo. Para mí, producir música era a mi tiempo personal. Pasaba 12 horas detrás de mi computadora en mi habitación. Nunca pensé, oh, voy a hacer dinero con esto y seré famoso. Si miro hacia atrás, veo a un niño pequeño que intentaba disfrutar y hacer lo que amaba. Suena muy poco profesional, muy mal, muy mal las canciones, pero es gracioso. Es una línea de tiempo a través de mi vida como productor. Es muy interesante. Mi consejo más importante es, si estás aquí por las razones equivocadas, ni siquiera intentes ser famoso porque hay mínimas posibilidades que suceda. Al final, cuando producía música, tenía muchas canciones y las enviaba a diferentes sellos y no obtenía respuestas. Entonces, me sentía muy mal por algunas semanas y en el estudio me sentía inseguro. Pensaba, son tan malas. Y si todo ese tiempo que invertía en enviar canciones a diferentes sellos, si esa energía la hubiera puesto en producir, hubiese sabido lo que sé ahora, tal vez hace dos años. Pero aparte del éxito financiero de la marca Garrix, el muchacho de 19 años aún dice que todo se trata de la música. Yo no mido el éxito en términos de dinero. El dinero es algo que viene con él. Pero para mí, yo mido el éxito al lanzar una nueva canción y obtener muchas vistas y una buena respuesta del público. Y también el hecho de poder hacer shows para más personas. Y al final, preferiría ver cómo está funcionando un show o cómo vende una gira. Cuántas personas quieren verme, visitarme, cuántas asisten al show, cuánta gente mira mis videos online. Eso significa mucho más que cualquier cifra de dinero. Suena cursi, pero yo no lo veo así. Yo creo 100% que si alguien realmente quiere algo y tiene la intención de trabajar duro por eso, puedes hacer el esfuerzo y tal vez estar muy, muy cerca. Entonces, sí, suena cursi, pero con todos tus sueños, dedica todo el tiempo que puedas a intentar mejorar y aprender nuevas cosas. Nunca es demasiado tarde para aprender nuevas cosas. Todos los días intento aprender nuevas cosas. Y eso es muy divertido. Nunca sabes todo. Con lo que tuve problemas fue que ningún sello quería incorporar mi material. Durante los primeros cuatro o cinco años, cada vez que tenía un tema, pensaba, wow, este material es increíble. Lo enviaba a todos los sellos y no tenía ninguna respuesta. Y como productor, eso es lo más frustrante. Especialmente cuando piensas, este tema puede ser un éxito. Solo necesito un buen sello. Pero ahora cuando escucho nuevamente mis canciones, pienso, claro, ellos no responderían. Así que siempre me detenía cuando una discográfica no me respondía. No producía durante dos semanas porque me sentía mal, pero quería volver a intentarlo y comenzaba de nuevo. Entonces, mi consejo sería definitivamente intentar ser mejor, ser mejor y mejor. Invierte tanto tiempo como puedas en el estudio y ellos se descubrirán, en lugar de tú buscarlos a ellos. Nunca seré un adulto. Sí. No pienso demasiado en eso. Siento que me estoy lanzando a un mundo donde la edad es solo un número. Soy un adulto, aparentemente. 21 años. Pero nada cambió. Nunca seré un adulto. Soy Martin Garrix luciendo un teorado de... Soy Martin Garrix luciendo un teorado de Adidas. Muchas gracias por vernos. Hice este video porque Thug Kurt me lo pidió. También ten en cuenta que si hay algún emprendedor famoso del que quieras que haga un perfil, puedes dejar tu voto anotándolo en los comentarios debajo y veré qué puedo hacer. También me encantaría saber qué les pareció este video. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendieron, que les sorprendió, que podrán aplicar inmediatamente en sus vidas, en sus trabajos? Por favor, escríbanlo en los comentarios debajo. Tengo mucha curiosidad de leerlo. Finalmente, quiero agradecer públicamente a mohoscoffee.com. Muchas gracias por elegir una copia de mi libro, Your One Word. Realmente aprecio el apoyo y espero que disfrutes al leerlo. Muchas gracias por vernos. Creo en ti. Espero que sigas creyendo en ti mismo. Y cualquiera que sea tu palabra, mucho amor. Nos vemos pronto. ¿Cuántas horas al día le dedicas a la música? Todos aquellos momentos en los que no duermo. Es así, literalmente. También me despierto escuchando música. La música es todo para mí. ¿También la respiras? Sí. Surgió la colaboración con Sharon y... Sí, nos encontramos un par de veces y hablamos sobre música. Le envié algunas de mis ideas, algunas melodías y... Y de repente él grabó un audio en WhatsApp y... Era él cantando Rewind, Repeat It. La primera versión, la más antigua. Y luego, me gustó, él la grabó y me la envió. Hice un tema con eso y luego rehice las voces y la cambié un poco y... Y fue muy bueno. Hemos estado juntos en el estudio tres veces. Dos veces para poder terminar el tema. Grabar algunas cosas con su guitarra, que también está incluida. Entonces, es realmente una colaboración. Lo bueno es que él tiene una visión tan diferente. Tiene una visión tan diferente y yo tengo una visión tan diferente. Entonces, alguna vez él decía, aquí, aquí. Intentábamos acordar en el medio y eso era genial. Aprendí mucho en ese proceso. Y es muy interesante como productor poder ver cómo piensa otra persona y cómo trabaja. Es un aprendizaje muy útil. Es muy bueno.